Estamos aquí sobre Shanka y Shek y Ayolas, no sé si sería barrio obrero ya esta zona o no, me van a confirmar aquí los muchachos. Pues estamos realizando un recorrido antes que llueva Raúl y Mariano, te dan en cuenta eso que en cualquier momento esto, el cielo se va a caer todo diciendo así de forma coloquial. Estamos recorriendo y estamos observando que hay gente trabajando, Los Encitas por ejemplo, están a full todavía en esta jornada, está el jefe de Zonal, ¿tu nombre? Mario Núñez sería. Mario, contame un poquitito, ¿ustedes están trabajando desde qué hora y hasta qué hora hoy? Empezamos hoy a las nueve y media aproximadamente, creo que ya cubrimos nuestra zona donde abarca todo el barrio Tocumbú y lo que queríamos es llegar a todas las casas, por suerte no recibieron bien en las casas, que como todos paraguayos, muy amables todos por suerte. Bueno, hay por lo menos aceptación de la gente entonces para recibirle, porque muchos reclamos, muchos decían que ella no quería más recibirle a la gente. Así mismo, hay mucha aceptación de toda la gente, nos reciben como te digo, muy amables como siempre, como todo paraguayo, y ojalá que sigan así. Queremos llegar a todas las casas del barrio Tocumbú, de mi parte como jefe, yo ya terminé hoy, ahora tengo que apoyar lo que sería otro tipo de jefe zonal también donde abarca el barrio Tocumbú, y ojalá podamos hacer todo lo antes posible. ¿A vos, por ejemplo, cuántas viviendas te asignaron? Bueno, en mi caso fueron 24 supervisores, donde cada supervisor tenía que abarcar, por lo menos su equipo, 5 personas. No, 5 personas eran por supervisores. Esas 5 personas tenían que llegar a 10 casas cada uno. Entonces, en ese caso de cada supervisor era 50 casas. Y de los 24, yo pude conseguir 21 supervisores que se presentaron con su equipo. Bueno, calculando rápido, serían cerca de... 1.200 casas, como jefe. 1.200 viviendas, así mismo. Bueno, ahora me imagino que ya van a terminar el trabajo porque está a punto de llover. Sí, sí, sí. Ahora ya la idea era terminar toda la planilla que tenemos, y tratar de cargar todo en el sistema, que ese es lo importante que nos están pidiendo hoy en día. ¿Ahora mañana van a continuar por esta zona? Mañana continuamos a partir de Ayes para arriba. Presidente Ayes, que abarca también Barro Tacumbú. Excelente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted por venir. Bueno, ahí está. Entonces, lo que dice el jefe sonar que está recorriendo aquí, reitero, nosotros estamos sobre Ayolas. Acá justamente estamos viendo ya algunas calcomanías de lo que dice vivienda censada. Quiere decir que por lo menos por estos lugares ya estuvieron recorriendo. Y uno lo que se ve andando así en la calle, realizando el recorrido, Mariano y Raúl, bueno, es evidentemente la presencia de los censistas ya con su carnet correspondiente, con el bolsoncito también. Acá, por ejemplo, hay una despensa y vamos a hacerle la consulta. Ahí por lo menos vemos que tiene también el ticket. Señora, señor, ¿cómo están? Estamos en vivo para hacernos venir recorriendo un poquito la zona. Ustedes ya fueron censados, me imagino, porque veo ahí la... Muy bien, muy bien, muy bien. Está todo bien, todo bien. ¿A usted cuándo le visitó los censistas? El miércoles. Ah, ese día luego. La mañana, a las diez, perfecto, perfecto estaba. ¿Por lo menos por esta zona le cubrió a todos los vecinos o de repente hubo alguno que escuchaste por ahí que no? Intermedia, intermedia era, intercalado era, porque muchas quejas hubo también. Pero todo, casi la mayoría de esta zona espectacular estaba, muy bien estaba. Usted, por ejemplo, tiene una despensa y le conoce acá todo el barrio. Sí, por eso, por esa misma razón. ¿Algunos vecinos te decían no llegaron a mi casa? Sí. ¿Qué es eso? ¿Algunos vecinos te decían no llegaron a mi casa? Así me dijeron, a las cinco de la seis de la tarde estaban desesperados porque iba a haber multa, qué sé yo, ¿verdad? Y esa es la inquietud de ellos, ¿verdad? Por eso, nos salieron de sus casas, nosotros acá estamos en la vereda, todo tranquilo y... pero estaba todo bien, todo bien. ¿Este qué barrio sería? Barrio Tacumbú. Barrio Tacumbú. Sí, sí. Excelente, que sigan disfrutando ya el viento. Ah, sí, gracias. Me imagino que ese día ya van a entrar o va a llover. No, no va a llover, no va a llover, no va a llover, no va a llover, no. Está muy lindo. Ahí está el pronóstico de la señora, muchas gracias. Y bueno, esa es la situación, lo que podemos reportar por lo menos en esta zona. ¿Qué mejor que hablar con una señora que tiene una despensa? Porque evidentemente toda la gente del barrio viene acá y según lo que le decía, era intercalado. Algunas viviendas recibieron la visita a los censistas muy temprano, otras no. Así que de momento notamos la presencia también de los trabajadores que estaban terminando ya de completar sus planillas. Allá me están llamando en la otra esquina, Raúl y Mariano, le voy a pedir a William que me acompañe y vamos a cruzar. Y están viendo, vamos a ver también qué tal los vecinos. En este momento... Sí, todavía no llueve, todavía no llueve. En el Zócalo vamos a poner Nata Nael a la cacería de censistas. ¿Dónde están los censistas con Nata Cáceres? ¿Y si las personas ya se censaron? ¡Olimpia campeón! ¡Olimpia campeón! ¡Olimpia campeón dice la señora! Encima es Marriobrero diciendo que no... Es lo que te quiero hablar. No, pues vos me llamas. ¿Te censaron ya? Yo sí, pero ellos no. Yo te quiero decirnos. Vamos a escucharte. Estamos en vivo luego. Así que no digas qué grosería ni nada. Yo vivo acá, en 20 proyectos, acá, donde termina, donde empieza la escalinata. Somos 33 familias. Nadie se bajó a otra barra. Y mira, a una cuadra nomás está lo que hace el censo. Y no se van. ¿Todavía no arribaron acá? ¿Cómo se llama esta calle? No, no se arribaron hasta ahí, pero no se bajaron hasta la escalinata. Hay que bajarse a la calle. No se llama 20 proyectos, y Montevideo prácticamente viene a hacer. Cero está con bus. Y están a una cuadra nomás. Y nunca se fueron. ¿Y a nadie de luego del barrio? A nadie de la escalinata. A nadie ahí de abajo del censo. A nadie. Es una tipo villa. Es un asentamiento. Pero no se bajaron. ¿Y ustedes llamaron al 178? Cada vez que llamas, usted ha ocupado, no te atiende nadie. ¿Y 911? Tampoco. Es imposible hablar. Imposible. ¿Has estado dar con esos medios? ¿Qué? Imposible. ¿Cómo llamaste, señora? No, te acepta la llamada. Ocupado sale. ¿Todos estos días vos te diste llamar? Todos estos días, porque te multan por ahí sebra. Entonces, insistía yo. ¿Nata? Y yo vivo en 16 proyectos, el 15 de agosto. ¿Nata? Y no me censaron tampoco. Hola, hola. Sí, te escucho. Aprovechando que están ahí, y puede ver el señor que tiene su celular en sus manos, hacer ahí la llamada al 178 a ver si le da ocupado. Pero ya estamos fuera del horario hasta las 6 de la tarde, ¿no? Podés llamar al 178. Pero, acá en vivo se pone altavoz. Y vamos a escuchar para ver... A ver, ¿qué le dice? Ahí está llamando. Para saber qué dice, nomás ahí está discando. Están a él haciendo todo en línea. Se está comunicando con el Call Center Censo 2022 de LINE. Le agradecemos por su contacto. Llamadas antes que la suya están siendo atendidas. Por favor, aguarde en línea. El censo es el operativo estadístico más importante de la vida. Bueno, ella pone la musiquita de espera. Sí, sí, sí. Y, bueno, batería, tenés que tener tiempo ahí para esperar hasta que te atiendan. Sí, tenés razón, Nata. O sea, le damos la derecha a ella. De paciencia, Nata. Sí. Bueno, Nata, muchísimas gracias. Mariano, ¿le querías decir algo a Nata? No, nada, qué espectacular. Está bien, ahí hablamos con la gente desde la calle. Así que gracias por el tiempo, Nata. Queríamos saber tu palpito. Sí. Señora, ¿le está esperando a Mariano? Dijiste, Mariano López. Sí, para que venga a comprar hamburguesa. ¿Hamburguesa solidaria? Solidaria. Es excelente. En 20 y Ayolas. 20 y Ayolas, porque él tiene un cocodrilo en su bolsillo. ¿Por qué, tío? Porque cada vez que mete su mano va a sacar plata, le muerde. Era, ¿solo en serio, tío? No, decirle que 10 mil lo más es. 10 mil lo más es, Mariano. Bueno, 10 mil guaraníes te esperan acá, sobre Ayolas. Ah, ya, papá, ya está. Terminamos acá y nos vamos a cargar que no termine ese día. Ahí, es legal, imagínate. Ah, ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, vamos con usted antes de que... Por las nuevas. Oñembe, ahí vive en la zona. Bueno, muchas gracias, Nata, Nael, un capo ahí recorriendo zona del barrio Tacumbú, ¿verdad? Aquí en Asunción.